El puente de la playa del Burrero que conecta los dos núcleos urbanos de la zona de costa y que salva el desnivel del barranco de los Aromeros, se abría ya tras un largo proceso el pasado viernes para dar una solución definitiva al aislamiento de esta zona cuando discurren con fuerza las aguas pluviales. La alcaldesa Ana Hernández y las concejalas de urbanismo y de playas Victoria Santana y Minerva Artiles respectivamente estuvieron presentes cuando los técnicos del Cabildo de Gran Canaria recepcionaron la obra dando el visto bueno a la misma. Con muchísima alegría el poder de ya contar con este puente en el Burrero muy necesario después de tanto tiempo sin poderse abrir por muchas circunstancias, hoy por fin ya como digo compromiso cumplido. El puente dispone de un tablero de 11 metros de ancho que alberga una calzada de 7 metros para el paso de vehículos y dos aceras para peatones. A ello se suma la mejora de la red de alumbrado existente en la zona mediante la instalación de tres nuevas luminarias, la ejecución de una escollera hormigonada para evitar la acumulación por arrastres durante las épocas de lluvias y el embellecimiento de elementos como barandillas y barreras de seguridad a utilizar en la estructura. Cada una de las aceras dispone de una barandilla en su parte exterior y una barrera metálica de protección en la parte interior que la separa de la calzada de vehículos. La obra ha contado con un presupuesto total de más de 300.000 euros con cargo al plan de cooperación con los ayuntamientos. Ya están cruzando los primeros coches, vemos que la ciudadanía está satisfecha con lo que se ha ejecutado, ya no tendremos esos pequeños problemas de incomunicación del núcleo de Vista Alegre cuando llueve y después de todos los obstáculos que hemos tenido para poder ejecutar esta obra, por fin se ha abierto y estamos todos contentos de que este invierno, si se producen lluvias abundantes, no tengamos nunca más ese problema. Como complemento a esta obra se están asfaltando diferentes calles en el Burrero para mejorar la seguridad vial, cambiando el sentido de circulación de algunas de ellas con el objetivo de facilitar la llegada del transporte urbano a esa zona de costa y la circulación de vehículos.